Papi, mire, esos papeles, que me los firmes. No, yo no puedo firmarte eso, ¿no? Ah, pero eso de la universidad es... ¿De qué se trata esto? Esos son unos papeles que le mando a la rectora para que me los firmes, porque tengo que hacer algo, eso de la carrera que estoy haciendo. No, yo no puedo firmarte esto. Papi, es un permiso suyo. No, pero cuando vengan los otros hermanos tuyos, yo te los firmo, porque yo te conozco a ti. Papi, pero léalo. No, porque cuando venga Angie, yo te los firmo. Cuando Angie vea y lo lea y le diga... Es que se me está haciendo ahora, dime, para la universidad. No puedo esperar que los hermanos míos lleguen, que le vean eso. Tú tenías que traerlo a ellos para que me vieran ese papel y lo leyeran, para ellos saber qué es lo que yo voy a firmar. Yo no puedo firmarte eso así, ¿no? Usted, el padre mío, es que a usted tengo que traérselo, yo tengo que esperar que vengan los hermanos míos para que me firmen eso, para que lo lean. Yo te entiendo, pero tú sabes que yo no sé de letra, y yo no puedo firmarte esto sin saber qué es lo que voy a hacer. Pero confía en mí, que yo soy su hijo. No, porque tú me has hecho cosas, muchas cosas, después, antes de esto, y yo no puedo firmarte esto a ti solo. Cuando venga Angie y los otros hermanos tuyos, yo te los firmo. Si no, yo no puedo. Mire, yo traje un lapicero aquí, para que tú tomas los tibes, venga. No, yo no puedo. ¿Usted pone tres crucecitas allá? No, cuando venga Angie y los otros hermanos... ¿Yo le ayudo a poner nombre suyo? No, 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 es que yo no sé de letra. Y cuando Angie venga y lo lea, y me diga qué es lo que está haciendo. Cuando usted se decide yo lo traigo, venga, pásame, pásame los papeles. Cuando usted se decide yo lo traigo, cuando no hay solo a Angie ni ella. No, pero cuando tú traigas los otros hermanos, yo te los firmo. Trae los otros hermanos tuyos, para que yo firmártelo. No, yo vengo de televisión. Madre, yo vine a donde estoy, mi hija. ¿Qué verdad, papi? Siéntese ahí y cuénteme qué le pasa. No, porque Pedro fue allá para que yo le firmara unos papeles y yo no se los firmé, ¿no? Y eso cuento de Pedro, como siempre, como que cree que uno no lo conoce a él. Él me dijo a mí que esos papeles eran de la universidad. ¿Pero usted no le firmó, verdad? No, yo no le firmé, no, porque yo sé quién es Pedro. Yo le digo a usted que Pedro está inventando algo raro. Hace días que lo veo raro a él. Pero muy raro. Me dijo a mí que le firmara, digo, yo no sé de letra, ¿para qué me lleva eso? Pero ven acá, pero Pedro está muy pasado. Bueno, yo no sé qué es lo que él quiere, pero él quiere. ¿Eso es porque usted no sabe leer qué le hace eso? ¿Por qué yo me lo trajo a mí para yo leer los papeles? Yo le dije que mientras no nos juntaran, no todos, yo no se los voy a firmar esos papeles porque yo no sé de qué se trata. Pero para el de Angie voy yo a buscarlo para que hablemos todo, a ver qué es lo que él se está tramando con esos papeles, para ir allá ver los papeles que él tiene y que le firmen. Sí, eso tienes tú que ver si Angie está de acuerdo con eso. Yo, si ustedes están de acuerdo, yo se lo firmo. Ustedes tienen que leer eso primero para yo saber de qué se trata. Tú verás, Pedro, que siga ahí con sus tigueras. Ah, Gemma, voy ahora mismo cuando ella va con Angie. Espera, mira ahí, que lo voy a buscar. Pues ven, busca a Angie. Angie. Dime, Marito, mi amor. Mira, vengo a Sofoká buscándote a ti. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que hizo Pedro? Llevándole unos papeles a papeles para que se los firme según él de la universidad, que yo no, yo no dudo eso, que sea de la universidad. Ahí está Pedro con su coso otra vez. ¿Tú sabes que siempre tiene un tigueras? Pero no me digas que papi le firmó esos papeles. Suerte a Dios que no, que papi le dijo que no. Yo sí sé, oye, yo sé que es lo que Pedro quiere. ¿Y qué? ¿Tú sabes qué es lo que está tramando? La finca que él quiere que papi la venda. ¿Qué? Eso es lo que Pedro está haciendo, porque yo supe eso hace mucho. No, pero Pedro es bárbaro. ¿Tú me entiendes? Entonces aprovechó que ninguno de nosotros tuviéramos ahí y fue donde papi, como papi no sabe de letra. Sí, pero papi es más vivo, ¿qué? Más inteligente, ¿qué? Papi le dijo, ¿qué? Que hasta que tú o yo no lo vieras, ¿no? Esa fue la suerte, Maris. No le va a firmar nada. Maris, Maris. Yo voy a hablar con Pedro ahora. No, pero es ahora mismo que tú tienes que hablar con él, porque yo no sé qué es lo que él está tramando, la verdad. Yo oye lo que tú me dices. Con sus labias a papi, dije que son de la universidad esos papeles, yo sabiendo, y tú los conoces a Pedro. Qué descarado, oye, esos papeles de la finca, oye. Lo ambicioso que Pedro, porque eso es lo que él quiere desde hace mucho, que papi venda eso, dije que eso no tenés. Guau, pero Pedro tiene un, 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 su Dios mío, que quede caro. Yo te digo a ti, y él está, él está en su casa, Pedro. Yo no sé, papi me dijo a ti que me cogió para allá, porque andé allá a su casa, andé papi. Papi cogió para allá de una vez a mi casa. Maris, mira, gracias por venir a decirme eso, y qué bueno que papi no lo hizo eso. Mira, yo te digo a ti, yo voy para dónde ahora. Pues vamos para allá, entonces. Dime. Dime, Pedro, ¿te firmó o te firmó a tu papi allá? Filmó papi, chacha, papi me salió muy inteligente de lo que yo pensaba. No supiste tú darle con tora, eh. Pero no supiste, pero tú sabes cómo soy yo. No supiste, porque él te lo había firmado eso de una vez. ¿Cómo tú te crees que yo te enamoré a ti? Pues lindo. No. Pero le dijiste que eso era de la obesidad. ¿A qué? Claro que sí. No, pues, ¿y cómo él no te lo firmó si eso era de la obesidad? No quiso, no quiso, digo que no, que tenía que ir cuando tuviera los otros muchachos, ya, no lo mismo. Oye, tiene que metérmelo a una cotorra a ese hombre, porque mire, ese dinero lo vamos a explotar, viene explotado. Oye, 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 él no la va a firmar sin tal uno de los hijos de allá, porque ella no confía en mí. Tú sabes lo que yo le hice con el motorcito pequeño y ella no confía en mí. Mi amor, pero tú sabes que eso no es nada. Y ahorita, ay, yo me estupiraba a Angie ahorita. No, él me dijo que le dejara los papeles, pero tú se lo voy a dejar. Dejar papeles, ahorita viene Angie y lo lees. No, papi, ¿qué estoy de esto? Él le dije, papi, ven yo trajo el oficiero, ven para que lo firme tú, mi hijo, ven. ¿Y le ayudo? Que no. Y para que quiera la ayuda de Angie, porque él no sabe firmar, hacer su nombre, no sabe. Para que Angie lo lea. A que lo lea, dice, para que lo yo le dije. Pero tú no supiste, tú ves que tú no sabes de la costura, porque tú no dijiste, tenámelelelelecelo papi. No, tenía que llevárselo tú entonces, porque tú eres como tú no le dijiste. No, pero es que tú le dijiste, tú tenías que leerlo y leerlo a tu forma. Tú le decías, es tu universidad, qué sé yo qué. Yo se lo dije, papi, es un permiso de la universidad, de la materia que estoy cogiendo. Firmame eso. Oye, lo que vamos a hacer, mira, tú lees tu papel, le lo vas a repasar, para que vaya de nuevo y se lo lea a él, a tu forma de ser. Yo nunca sabía hacer nada. Yo para allá no voy a poner su papel de ahora, si lo veo por ahí, porque cuando llegue a ver. Ay, que es un peso de dinero, te dije. Vete, vete a leer su papel de vieja, que sepa lo que va a decir. Dime, Pedro, quería verte a ti, para tu casa ahí va. Qué bueno que te encuentro aquí, qué es lo que tú pretendes hacer con papi, dime. ¿De qué tú hablo? Te me vas a hacer ahora, que de qué yo hablo. Como es claro, porque tú vienes aquí a mi casa, que yo pretendía hacer con papi, ¿de qué tú hablas? Como es claro, Pedro, los papeles que tú le llevaste allá. Oiga, de qué viene a hablarme, de papeles. Esos papeles eran de la universidad, yo firmé. ¿De la universidad? ¿Y dónde están los papeles? Prétamelo para yo vuelto. Yo lo entregué, porque papi no puso ni firmármelo. ¿Y cómo te lo va a firmar? Tú dando de mí, yo me sentí mal por eso. Pero sabiendo nosotros quién tú eres. No, yo me sentí mal, pero ¿cómo papi va a estar de mí, desconfiado? Desconfiando, no, porque es que sabemos, el único hijo de él, así allá, eres tú. Yo necesitaba un permiso de papi, la firma de papi. Yo sí sé, sí, yo sí sé que el permiso era que tú necesitabas. El permiso de poder vender la finca, porque eso es lo que tú quieres. No, de finca, oye, desde que viene a verte a hablarme de finca. ¿De qué finca tú? Es que sabemos que tú lo intentaste. ¿Ustedes no quisieron firmar la finca, la otra hay papeles de la finca la otra vez? Porque no, eso no se va a vender. El único que está con eso eres tú. Yo ni me acordaba de eso. Ah, ni te acordaba. Veme tú con eso, amigo, que yo sé que eso es lo que tú quieres. Yo tengo papeles de finca. ¿Por qué papi que tiene eso? No, yo tengo papeles de finca. Mira, hace mucho que tú estás con eso. Aprovechaste que nosotros no estuviéramos por ahí. Fuiste solo donde el papi. Yo le dije que necesitaba los papeles para llevarlos hoy y la tarde. Pero papi te salió más inteligente de lo que tú pensaste. Qué bueno que él no te firmó. Ni nunca te va a firmar. Ningún papel que tú le lleves a papi, él te va a firmar. Ya lo sabes. Yo lo firmo yo ya. Pues firmalo tú y ten muchas cuentas con lo que tú estás tramando. Te estoy vigilando. Hola, Elena. Hola, Diana. ¿Ve usted bien? ¿Y tu hombre? ¿A dónde andas? Cállate, que ahora mismo salió gracias a ti. ¿Y para dónde? ¿Quién sabe? Estoy cansada ya de verlo de la casa. Mira, él no ha logrado todavía que su papá le firmen los papeles. ¿Todavía? ¿De hace tiempo? De hace tiempo. Estoy cansada. No, siempre sí el lento. Para que sepa. Y yo ya, mira, estoy ansiosa de que salgamos los de ese dinero tú y yo. Claro. Pero no te canses. Aguántate. No, porque estoy cansada. ¿Sabes que ese hombre ya no lo quiero yo por ese dinero que le van a dar? Y yo lo sé que tú no me lo quieres por eso. Yo no lo quiero a él. Por eso que estoy cansada y desesperada ya de que vendan esa fina. Mira, cambiándote, yo consigo un dinerito por ahí. Papá, ¿cómo está usted? Estamos bien, mi hijo. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Yo supe lo que pasó con Pedro. Sí, allá fue al dar que le firmaron unos papeles. María estuvo allá en mi casa y me dijo, pero mire, papá, qué bueno que usted no firmó esos documentos. Ah, pero es que yo no se los iba a firmar sin usted de al lado. No, usted sabe bien cómo es su hijo, Pedro. Pero claro que yo sé que Pedro es el libro. Yo no sé por qué ese muchacho es así, Dios mío. Sí. Usted sabe bien qué es lo que él quiere con esos papeles. Es la finca, papá. ¿Cómo? ¿La finca? Él lo que quiere que esa finca se venda hace mucho. ¿Y por qué? ¿Usted sabe por qué él quiere de esto? No, 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 no. Eso no es así. Entonces, yo fui allá y me lo enfrenté. ¿Qué sí? Me dijo que no, que esos papeles de la universidad, pero no me los quiso enseñar. No te los quiso enseñar. ¿Por qué no me los mostró los papeles? Yo le dije a él que mientras ustedes no vean esos papeles, yo no le digo nada. Mire, papi, le voy a pedir un favor. A Pedro, ni siquiera órganme, órganme bien. Ni por coincidencia, ni por confusión, un día le firme algo que él le traiga. ¿Tú sabes que yo no se lo voy a firmar porque ya no es una vez? Por nada en la vida le firme un documento o algún papel a Pedro de nada, porque es que nosotros lo conocemos. Claro que sí. Entonces yo no le voy a firmar nada porque es que yo lo conozco tan bien a él como él. Nada más vine para decirle eso, que tenga muchas cuentas con Pedro. No, 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 no. Yo me voy, que tengo que entrar al trabajo ya. ¿Tú sabes que yo sin usted de ahí lado no le voy a firmar nada? Así mismo. Cuando ustedes lo vean, ¿qué es lo que él quiere que yo le firme? Yo se lo firmo. Porque es que esa finca está ahí y nosotros nos beneficiamos de ella. Ajá, no, ¿verdad? ¿Y entonces él la quiere vender para qué? Él entiende de todos los frutos que produce y yo no sé para qué. El único que está en eso es él, papi. No, 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 no. Con esa ambición y no se pone a trabajar mejor, que de eso es que está, de que él se ponga a trabajar mejor. Que se ponga limpia esa finca para que sembremos de todo ahí para el uso de nosotros. Nada más le digo a usted, papi, ya usted sabe, nos vemos ahorita. Está bien, mi hijo, yo. Vamos a volver tarde para el trabajo. Está bien, tú sabes que yo no le voy a firmar. Sí, sí, está bien. Bien, pero esas cervezas estaban buenas, bien, pero ya sí es que me gusta. Y mire, ¿y qué tú te vas a gastar? Sí. Te dije que no, porque ese hombre, tú sabes que yo más lo quiero dar por el dinero. Y esas fincas, estoy esperando que nada más vendan las fincas, que me voy a gastar. Tú y yo vamos a explotar ese dinero, yo te dije a ti. Claro, sabes que no me voy a explotar, pero tienes que aguantarte hasta que él consigue ese dinero. Estoy cansada de ese hombre, ya estoy cansada. Tú me entiendes, cuando mi mamá no quiere estar con una hija, eso es incómodo, no le gusta ni que lo tocan ni nada. Sí, yo entiendo, pero tienes que aguantarte hasta que él consigue el dinero. Y después de ahí tú sabes lo que vas a hacer. Es que el papá de él no le quiere firmar, ese es el problema. Yo no sé qué pensar ahora. Busca otro cuento o buscan otra cosa, con qué decirle. Yo lo que estoy pensando es dejarlo ya, porque ya yo no quiero estar con él. Entonces él lo va a dejar y te va a ir sin dinero. No, pero no sé qué dinero que quieran, no nosotras. Ah, pues tienes que pensar en las cosas. Mira, mira, como no bebí más cervecitas, mirándose dinero a mí. Semana y semana. ¿Tú crees que aire está abriendo ahí? Y fría, que tal vez es cerveza buena que está acá en casa. No, pero es por eso voy a estar con él un tiempecito más. Esperar a ver si venden la finca, eso tú sabes. Sí, no te desesperes, primero consigues los cuartos y tú quieres ver con el pueblo. Claro, porque son cuartos de nosotrados. ¿Y por qué tú no vas a hacer tan bien que ahí te firme el poder de la casa? Es que no, tú sabes que eso de papá y eso. Pero tú estás casada con él, pero tú dices. Que no. Está bien, yo me voy. Sí, sí. Párate una cervecita, otra cervecita. Yo te vendí tu boca ahorita. Está bien. Déjame ir para allí, para la casa, porque estoy como media tonta. Ay Dios mío, qué buena la vida. Dime. ¿Cómo tú pudiste hacerme eso? Lo que tú me hiciste. ¿Pero de qué es que tú me estás hablando? ¿Cómo es que yo te estoy hablando? Mira cómo tú estás. ¿Tú crees que yo no te escuché? Feliz de la vida tuyo, tú me ves feliz. ¿Tú cocinaste? No me habla a mí de cocina. Apuesto que cogiste el dinero que te dejé y te fuiste a la venta. ¿Qué dinero? Ella tenía dinero. Yo no tengo que gastar el dinero mío, ella tenía dinero. Guau, ¿cómo yo no me di cuenta antes? ¿Pero de qué es que tú me estás hablando a mí? Que por tu culpa, papi piensa lo peor del mío. Mira lo que le hice por tu culpa, lo que, pues llevame de ti, lo que iba a hacerle con el motorcito. Háblate claro, háblate claro que me estás hablando. Yo te escuché lo que tú le dijiste, que tú solamente estabas conmigo por el dinero que me iban a entregar. Escuchaste más. Yo me escuché mal. Escuchaste más. Me escuché mal. Excelente, excelente, mira cómo tú estás. No me hables mucho. Pero fuiste sin permiso, no sabes para dónde. Hija, tú ya, yo, ¿verdad? ¿Está bien? Pero ve. Yo espero que tu amiguita te complazca en todo lo que tú necesitas. Es una venta como me llevo a bebé, ¿verdad? Sí, felicidad. Yo no sé si necesitas y estaba bueno. Felicidad, yo voy a recoger todas mis dos. Pero oye, oye, a ver si te hago. Te obligué yo a que tú me hicieras eso a tu papá. No, ¿verdad? Yo le hizo por su gusto, así que voy a ver si vas con la y voy a ver a mi amigo. Yo voy a ver a tu va a conseguir dinero ahora, ¿viste? Lo consigo. Te felicito. Contigo, mi amor. Ay, Dios mío, este hombre está mal. Dígame, papi. ¿Con qué vienes ahora? No, 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 yo vine a saludarlo y a hablar algo con usted. Yo no voy a firmar papeles. No, yo sé que no, yo no vine a eso tampoco. Ajá, entonces, ¿ahora qué vienes? Papi, mire, yo vine a pedirle excusas. ¿Excusas? Sí, porque... ¿Y por qué? En realidad, mire, esos son los papeles de la finca. ¿Estos son los papeles de la finca que tú querías que yo te firmara? Yo lo cogí hace mucho, usted lo tenía debajo del colchón. Yo lo tenía en mi casa hace mucho, son eso. Fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Mire, yo quiero que usted me excuse. Voy a pedirle perdón porque si te digas yo sé que estaba mal y tú sabes que yo no soy así, ya ustedes me tienen disconfianza. Pero claro que te tengo disconfianza porque mira ahora lo que acabo de descubrir. Que tú querías que yo te firmara esto para tú vender la finca. Sí, papi, yo estaba en un error porque yo en realidad pensaba que la esposa que yo tenía me amaba. Te amaba, ¿verdad? Pero no, no, ella no, solamente estaba conmigo por interés. Por interés, porque tú vendiera esa finca para que le diera dinero a ella, ¿verdad? Ella me estaba abusando, papi, ella quería que yo vendiera la finca para darle dinero y no lo iba a gastar conmigo sino con una amiga que ella tiene también. Bien lo hice yo con no firmártelo porque yo sabía que para algo bueno no venía. Y gracias a Dios que no, usted no lo firmó. Claro que no, yo a ti no te tengo confianza ya con nada porque fíjate lo que tú acabas de hacer. Yo quiero volver a ganarme su confianza de nuevo y de los hermanos míos también porque imagínese. Bueno, ahora lo que tú tienes que hacer es ponerte a trabajar ahí en la finca porque tú sabes que esa es la vida de cada uno de nosotros. Para que podamos sostenernos de ahí de la finca y no venderla para que se acabe todo de una vez. Yo la dejé a ella, yo me fui de la casa. ¿La dejaste? Sí, yo me fui. Ahora te diste cuenta que ella lo que te estaba era abusando. Yo no estaba viviendo con una falsante sin conocerla. Yo pensé que la conocía pero en realidad no. Ella lo que te quería a ti era para que tú le dieras dinero. Para que tú vendieras a finca y le dieras dinero para ella explotarlo. Me di cuenta papi. Sí, yo le llegué y le encontré hablando eso con su amiga. Ajá. ¿Qué estaba hablando? Estaba pasada de tragos, estaba tomada. Le encontré ahí entre tragos y me dijo que sí. Y ella se me quiso denegar pero yo sé que sí porque yo escuché todo lo que ella le dijo a su amiga. ¿Tú sabes que era para eso que ella quería? ¿No era porque ella te quería a ti? No, yo sé que no. Ella te quería a ti. Para usarte. Para que tú le dieras dinero a ella. Papi. Para que tú le dieras dinero a ella. Para que tú le dieras dinero. Porque yo supe todo también. Yo voy a arreglar unas cuantas cosas que tengo que arreglar. Me estoy instalando en la casa que alquiler. Ajá. Yo mañana vengo temprano para que nos vayamos a trabajar. Para que me digan que tengo que hacer la tienda. ¿Y por qué tú no te mudas para acá, para mi casa, mi hijo? Para que estés más cerca. No, déme un tiempo para que arreglemos lo que tenemos. ¿Verdad? Para tomarme de nuevo su propiedad. Bueno, la decisión es tuya ahí. Mi gasto sabe lo que tiene que hacer. La decisión de papi. Ok, ni.